Atentos porque se viene, atentos porque se viene el momento más épico de la serie, el momento crucial Ojo que se está poniendo, uy, ojo, ¿vieron lo que hice? ¿vieron lo que hice? Repetición por favor, repetición por favor a lo que hice Ahí está, ahí está, lo tenemos, y me queda la última bala, espero que se muera con esta última Bien, bien, toma hijo de puta, toma, mirá, es más, si quería te mataba con el cuchillo pero no quise Toma, y ahora te hago la de John Cena Toma monje, toma monje, toma monje, y la última John Cena, ahí va, bien, perfecto, perfecto, perfecto Corre Ashley, no, déjala Ashley, no, la apuñale, viste que te dije que la iba a terminar apuñalando Viste que es una forra, viste que es una forra esta Ashley, que hija de puta Hija de puta, ¿le sale el bicho? o no, caete, hijo de puta, caete, porque What the fuck, señoras y señores, what the fuck, no se quería morir Esperen que vi algo brillar, sí, 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 mirá, de acá Acá lo veo, esperen que si le... la puedo apuntar bien al hijo de puta este El lobo, el lobo, nuestro amigo el lobito, el que salvamos en el primer capítulo El perro o el lobo, no sé qué carajo será, para mí tiene pinta de lobo más que de perro Pero bueno, el lobo nos va a ayudar un poquito, nos va a ayudar Estamos a puntito de entrar a la Firulais Firulais, no, no, jodeme, este no es Firulais, la concha de la loca Firulais, ¿qué te pasa? Quieto, perro malo, perro malo Esto no es Firulais, son muchos Firulais El ataque de los Firulais Me acabo de mandar una cagada muy importante Señoras y señores, quería disparar para dejar libre un espacio de escopeta que tenía Y accidentalmente maté a mi amigo Buonero Señor Buonero, ¿está ahí? El viejito que se mueve, se mueve muy hábilmente este viejito Se mueve muy hábilmente, por eso me cuesta pegarle Patada, patada, Leon, patada, Leon, por favor Me mató, me mató Y si tuviste un montón de tiempo Me mató el viejo, Angela, ves culpa tuya, Angela, ves A correr con cuadrado, con cuadrado, que ahí dice tres, no sé por qué dice tres Vamos, Leon, vamos, Leon, vamos, que estoy haciendo todo mi poder Estoy usando todo mi poder para que corra Y me la puso Epic super fail Si mi memoria no me facha Casi, casi, pero no Casi, casi, pero no, me están tirando con de todo Pobre perro, lo agarraron con la trampa de oso Ahora estás bien Se libre, vuela, vuela Bueno, para tener la pata hecha mierda Bueno, gracias por avisar Uy, detrás no Que me quemé, que soy un boludo Que soy un boludo, me estoy yendo para el fuego A ver, ahora sí, la striker Mi striker bonita No, 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 no Cuidado, Leon, no Fuck this shit Fuck Se está transformando Cuidado, Eida, te va a tocar No, te quiere violar, Eida Miren su cara de violador Miren la cara de violador de Leon Ojo, ojo que esto se puede interpretar como otra cosa, eh Ojo, yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí El lanzacohetes Lanzacohetes, ¿dónde está el lanzacohetes? ¿Esto es el lanzacohetes o no? No, no es esto, es una planta Eida, me cagaste Eida, me cagaste y me mandaste una planta en vez de un lanzacohetes Acá está la moto y nos vamos Acá está la moto No podés dejar a Ashley Ah, ah, es que la tengo que agarrar Ay, Ashley, no sabés bajar una escalera ¿Dónde estás? Por favor, Ashley No te podías ir de esta serie sin romperme las bolas una última vez, ¿no? Pero bueno, te perdonamos porque te queremos, Ashley Te queremos Me quieren matar, pero no lo van a lograr No lo van a lograr Y lo lograron Y lo lograron Vieron que la tenía que cagar ¿Por qué no me dejan ir y ya, y ya está? Uy Uy, 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 uy A ver, ¿cuándo pasó? A ver, tranquilos, tranquilos Fuck Fuck, que me cag... Que carajo Vi un... Y cuando vea el huequito Nos mandamos Justo ahí era el momento Pero no, me cagué todo Y no lo quise hacer No ¿Qué carajo, Maxi? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Fíjate que cuando haya el hueco pasa Cuando no hay hueco no pases Uy, no Más láser Más láser Vamos Vamos No, 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 no ¡Uy, la...! Toma, hijo de perra Toma, le sacamos el gorro Atento Esquivando No, no, ¿por qué? ¿Por qué? Este es el día Donde muero 1500 millones de veces Estuvimos esperando Este momento Por mucho tiempo Bueno, por todo el capítulo Por lo menos Ha llegado la hora De ver Qué tan pro somos Y la cagué Porque no apreté los botones La cagué Porque no apreté los botones Más la vida Agachate Agachate, Ashley, querida Ashley de mi vida Agachate, por favor No ves que tengo todos ahí No le puedo disparar Porque estás vos Vení, ahora vení Ahora vení No, no, no Que la van a matar Y no tengo nada No tengo nada Encima no le puedo disparar Ahí está, bien Correte, Ashley Correte Boluda, correte de ahí Salí de ahí Salí de ahí Ashley, qué está Ya empezamos con el boludeo de Ashley Ya empezamos con Hijo de puta A ver, a ver, a ver Se cerró la puerta Así que Claro, ¿no? Claro, el macho Tiene que ir a hacer las cosas pesadas ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué está sonando? What the fuck? 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 Nos morimos a la mierda No lo escuché antes Bueno, lo escuché Pero no lo vi No sabía si venía por atrás O por adelante Ay, pensé que me había vuelto a morir Uy, uy, uy Ashley ¿Qué hiciste? La cago Bueno Así estaciona Ashley Yo le enseñé a conducir Comprobar esto Que hay una carnicería Esta carne está podrida Guacala, guacala, guacala Uy, qué carajos Qué carajos What the fuck? What the fuck? ¿Cómo? ¿Cómo? Sigamos, sigamos, sigamos Ahora cuando salga el bicho Va a salir Porque me lo juego Va a salir, ¿viste? Hijo de puta Vamos, Maxi Pegale al bicho Al bicho, no al piso Ahí está Rojo 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 Verde Azul Bueno, ok Hice algo Volví a ser otro ¿Qué? What the fuck? No entendí un carajo Pero lo hice Lo hice, lo hice Porque soy muy épico Sí Tranquilos, tranquilos Tranquilos Vengo en son de paz Vengo en son de paz Vengo en son de paz, amiguito Tranquilo, amiguito Tranquilo Que soy tu amigo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Toma, hijo de puta Salí corriendo Salí corriendo Salí corriendo What the fuck? Me mató de una Acá está, acá está No, no, no Alejate, alejate, alejate Alejate, alejate Alejate, primero Ahí está Ahora sí ¿Cómo cambio la mira? ¿Cómo activo la mira? ¿Cómo carajos hago? ¿Cómo carajos hago Para ver con la mira Esta loca? ¡Uy! Dale, león Dale, león ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué botón aprieto? Salí, león Salí, 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 salí No entiendo cómo carajos funciona la mira esta ¿La tengo o no la tengo? Ah, ya La tengo que equipar Qué pelotudo Maxi Ah, que te doy Se hacía Se hacía el macho señores y señores Y le empezó Yo no me puedo relajar Ni un pequeño segundo Porque ya me están atacando ¿Por acá atrás hay algo? Sí, sí, mira Una planta Pensé que era Pensé que era El tesoro del año Y no, era una planta Uy, escupí un poco el micrófono Me parece Tengo que regular un poco mi saliva A ver, acá una planta roja La vamos a combinar Y tengo una spray Así que estamos bien Estamos bien Nada podría Nada tendría que salir mal En este enfrentamiento A ver No, 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 no Cuidado, cuidado, león Me mató Me recontra Me mató Nada podía salir mal Tenía de todo para dispararle Y me mató No importa La puerta Ah, está aparte No No estoy preparado No estoy preparado Encima no está Firulais Firulais Tendrás que aparecer en este momento Para ayudarme Firulais ¿Dónde estás? Cuatro Cuatro Decime que lo maté Decime que lo maté Decime que lo maté Sí, lo maté Cuidado Menos mal que estaba atento Justo me había puesto a cargar La puta, la puta Que estoy en problema La puta que estoy en problema Tranquilo Ashley, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ashley? Si no te están haciendo nada A mí me están persiguiendo Tres caballeros Y vos Gritás Help ¿Por qué? Ashley Explícame ¿Por qué gritabas help? Vení para acá Vení para acá, Ashley Que nosotros tenemos que hablar seriamente La onda de que grites help Es que te están atacando No seas boluda No es que me perseguían a mí Vamos a hacer la siguiente estrategia Ya como último Ya te juro Te juro que si no se muere con esto No se muere con nada Agachate, agachate, agachate Para este lado Vamos ¿Por qué a mí? ¿Qué pasa? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Señoras y señores Creo que eso no se cura encima ¿Qué carajo es eso? What the fuck ¿Le salió de la entrepierna? Hijo de perra, Sadler Ya te vamos a agarrar Las drogas de Luis Vamos Uno Tranquila, tranquila, Ashley Intentaré no pegarte ¡Oh! Bueno, yo dije Intentaré no pegarte A ver acá Abrimos esto ¡Ahí, acá está el pelado! Hijo de puta ¡No, no, no! Mirá, mirá la risa de violador ¿Qué tiene? Maldito violador Al límite Que se le ven las pansus Que se le ven las pansus Ojo que lo censuro Ojo que lo censuro No, no ¡Uy! ¡Uy! Hijo de perra Casi menos mal reaccioné A puro reflejo Uh, uh Mucho cuidado Porque veo algo allá arriba Y habían unos cuervos Que si les disparaba acá Y ahí salen más cuervos A ver Capaz que en la última Haya más cuervos Sí, ahí veo uno Estos cuervos me dan cosas Así que Lamentablemente cuervitos Si pudiera apuntar Si pudiera apuntar bien Ya empezamos con la palanca Jodida Ya empez... A ver, espera Si tengo una granada Les tiro con una granada No, no tengo con una granada Así que Les voy a dar con la escopeta Porque la palanca ya empezó ¡Ay, hijos de puta! No se vayan Y se fueran ¿Tiene vida propia esta palanca? ¡Tiene vida propia! La puta que lo parió Cuervos de lojete Palanca Miren cómo van los cuervos Allá arriba Riendose de mí Diciendo Jaja Maxi No nos pudiste dar Bueno Vamos a hacer una cosa Lobito Yo te voy a liberar Pero... Tampoco te pongas así Ojo que estaba todo preparado Mira, si le metíamos Un chamuyo bueno a Aida Capaz que nos veníamos Y nos acostábamos Con ella acá Y teníamos un poco De sexo loco Pero bueno No importa En otra ocasión ya será No hay que apurar las cosas No hay que apurar las cosas Acá está el buhonero Hijo de puta Mirá el buhonero Mirá el buhonero Que si yo me la traía Ahí de acá Y teníamos sexo loco El buhonero iba a estar acá Mirándonos Maldito buhonero depravado A ver La puta que lo parió ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Cómo voy a hacer esto? Que soy el mejor, eh Ojo que soy Que tengo que decir Que soy el mejor Para pifiarla ¿Qué carajos es esto? ¿Qué carajos? Que me vienen de atrás Bicho Jodido Que sos cargoso Andate a tu casa Sí, andate Y no vuelvas ¿Me escuchaste? Mirá se le ven el brazo A ver si le puedo dar a este Si le doy en el brazo Me tiene que dar un premio Tranquilos Mucha tranquilidad Toman el brazo Bien hermoso Hermoso Pero no lo maté Y terminamos Señoras y señores Terminamos con la serie De Resident Evil 4 Separate 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 de Resident Evil 4